La ciudad del deporte cívica de la Atlético de Madrid es un caso de estudio. Madrid se va a convertir, gracias a esta operación, en una ciudad de referencia en los ámbitos del deporte y de la sostenibilidad. El proyecto de la ciudad de deporte es un proyecto abierto a la comunidad en el que aspiramos a aplicar criterios de sostenibilidad en todas las actuaciones. Queremos ser parte de la ciudad y la sociedad que nos acoge y generar un impacto positivo y contribuir a convertir Madrid en un modelo de ciudad sostenible innovador e inclusivo. Y en este camino hacia la sostenibilidad contamos con el apoyo del mejor socio posible, el Club de Empresas Civitas. El Atlético de Madrid y Civitas no quieren construir una ciudad del deporte solo sostenible. Queremos crear un espacio único, pionero en su concepción y desarrollo. Porque la ciudad del deporte no pertenece al Atlético de Madrid ni a Madrid, nos pertenece a todos y de todos la responsabilidad de crear un entorno modélico, único y sostenible. Ayudadnos a conseguir que la ciudad del deporte del Atlético de Madrid sea un entorno único donde sepamos conjugar salud y bienestar. El proyecto que engloba desde el primer momento todos y cada uno de los conceptos que entendíamos en el Ayuntamiento de Madrid fundamentales para hacer una ciudad mejor que para todos los madrileños. Porque tiene carácter singular en toda la ciudad y sin duda alguna va a tener especial referencia en todos los niños y en todos los jóvenes del distrito de San Blas Canilleja. Sin duda alguna es uno de los mayores proyectos que tenemos en la ciudad de Madrid en los próximos cuatro años.